Bueno, tomen asiento, cinco minutos aproximadamente para tratar de entender cómo funciona el mundo de la realeza y qué mejor que con ella, María Huiraldes, que es subeditora, así se dice, de la revista. Hola, ¿cómo estás María? Hola Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, a ver, nació un nuevo príncipe real, hijo de Harry y de Meghan. Así es. Bebé que no tiene nombre aún. Lo único que sabemos al momento es que el hijo de Harry y Meghan nació después de muchísimas expectativas. Estamos hace semanas esperando a que llegue este bebé que finalmente nació ayer. ¿No ellos sabían el sexo? Ellos no sabían el sexo. O sea, nosotros tenemos pocas certezas. Claro. Nació ayer a las 5 y 26 de la mañana, el lunes 6 de mayo, al alba en Windsor con el sol. O sea, salió el sol y nació este bebé. Pesó 3,26 kilos, 3,260 kilos y nació en Windsor. Eso es lo que sabemos al momento. Y que es varón. Y que es varón. Lo vimos a Harry que estuvo ahí con la prensa, decía, no puedo creer lo que logran hacer las mujeres. ¿No? Estaba como muy emocionado. Sí, estaba muy emocionado. Fue muy lindo verlo hablando con la prensa que se estableció en el Long Walk, que es por donde ellos pasaron con la procesión cuando se casaron. Ah, mirá. Está toda la prensa instalada ahí a la espera de que Harry o alguien hablase. Porque lo que es usual cuando nace un bebé real es que la madre, esto lo hizo Kate, que es la cuñada de Meghan, después de dar a luz, salga con el bebito recién nacido y su marido a una foto oficial, mostrar la cara. Claro, presentarlo en sociedad, digamos. Presentarlo en sociedad. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Tres días aproximadamente. Se cree que mañana. Mañana. O sea, ahí es donde ellos rompen la tradición, ¿no? O sea, ellos no muestran al bebé ayer, solamente sale Harry a hablar, a contar desde su perspectiva cómo vivió el nacimiento, a decir qué impresionante lo que hacen las mujeres. Ahí vemos el momento en que da una especie de conferencia de prensa. No sé si conferencia, porque no sé si le preguntaba muchas cosas, él dijo lo que tuvo ganas. Él pasó su mensaje, tal cual. Total, exultante. Ahora digo, se hablan de, digamos, muchas posibilidades de nombres, pero ¿esto qué es? Como una especie de apuestas, ¿cómo se va a llamar? En Gran Bretaña se apuesta por todo. Antes apostaban sobre la fecha, el sexo, si iba a ser mujer, si iba a ser hombre, apostaban por nombres en inglés o en castellano, pero por el momento el bebé no tiene nombre. Él lo contó ahí, en ese momento en que él sale a hablar de la prensa, él dice que en dos días, es decir, mañana, va a haber más información. Así que estamos esperando saber el nombre, el nombre básicamente, y verle la cara. Y verle la cara, ver si se parece a Harry o a ella. El chiquito, a ver, esto seguramente no es tan simple para nosotros, vos más fácil debe ser que manejas este mundo, pero digo, ¿cómo es la línea sucesoria? ¿A él le vamos a decir príncipe? No, a ver, según lo que establece el protocolo real o, bueno, cómo son estas cuestiones allá, él no le corresponde ser príncipe. O sea, solamente le corresponde ser príncipe a los hijos del futuro príncipe de Gales. Bien. O sea, porque la idea es, esto es algo que estableció el rey Jorge V, que es el abuelo Isabel II, la actual reina, para tener cada vez menos príncipes y no más, se estableció que el hijo, solamente el hijo mayor, George, del hijo mayor, William, del príncipe de Gales, Carlos, le correspondía el título de príncipe. Pero hubo cambios, por eso te digo que probablemente no sea príncipe, pero pueden haber cambios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la reina Isabel decidió, decretó que todos los hijos de William sean príncipes, por eso tenemos a la princesa Charlotte y al príncipe Louis. Entonces, este chico... Una mujer puede ser, puede... Mirá vos. Una mujer puede ser princesa. Mirá, antes no se podía. Sí, sí, se podía, pero también es como dependía, todo dependía de hija de quién sos, si sos princesa o no. Entonces, a este chico le corresponde el título de conde, pero por ahí Isabel decreta que este chico sea príncipe y todos los hijos de Harry en el futuro sean príncipes, y por ahí es príncipe. Ah, perfecto. Lo que hoy se cree es que va a ser conde. Conde, así lo van a tener que decir. ¿Conde y su nombre? Sí, conde y se cree que es de Dumbarton, que es el segundo título del príncipe Harry. Él es duque de Sussex, conde de Dumbarton y varón de Kilquil. Entonces, según los estudiosos de este tema, a este chiquito le corresponde, a este bebito, el royal baby o a baby Sussex. Ay, mirá con todos los títulos que ya nace. María, y los padres, digamos, ¿pueden intervenir en esa decisión de la reina o no? Los padres pueden decidir que sus hijos no tengan título, por ejemplo. Ah, sí. Ellos podrían decidir eso, pero bueno, todo esto se va a dirimir en los próximos días. Vos sabés que... Claro, es muy pronto. Es muy pronto, que ellos van a decir que van a dar, ellos ya dijeron que van a dar más información mañana, así que estamos a la espera de la foto oficial y el nombre, y probablemente también sepamos el título. Pero ellos, el genio de la corona británica es que ellos dan información a cuenta otras. Entonces, mantienen la expectativa alta. O sea, ya nació, ya le informaron en Instagram y ahora estamos esperando los otros detalles. Y además, algo que me parece interesante, Megan tiene ciudadanía estadounidense. Sí, ella está estudiando, o sea, ella está preparándose para tener la ciudadanía británica, pero por ahora, por el momento, tiene la ciudadanía estadounidense. ¿Y el chiquito qué ciudadanía tiene, doble? Se cree que va a tener doble ciudadanía. O sea, él ya es británico porque su padre nació... Creo que esto lo tendría que rechequear, pero él nació en suelo británico, es hijo de un príncipe británico, entonces, británico seguro, obviamente, y está ahí el signo de pregunta sobre la doble ciudadanía, que diferentes medios, el consenso general es que sí va a tener doble ciudadanía. Y el anuncio, digamos, la manera en la que se hizo el anuncio, es la habitual, es la que se suele hacer cuando nace un chiquito, mira, ahí estamos viendo el momento, it's a boy, ¿no? It's a boy, espectacular. En la cuenta oficial de Instagram. Y hubo toda una dinámica muy interesante respecto de esto. ¿Se suele hacer así? En general, a ver, ellos, la comunicación de Megan y Harry está manejada por el Palacio de Buckingham. Esto es una novedad. Antes, ellos tenían, la comunicación la manejaba el Palacio de Kensington, con el mismo equipo que William y Kate. Ahora, hace unos meses, pasaron a la órbita de Buckingham Palace, y en general, el anuncio lo hace Buckingham, ¿no? Que es el palacio, es donde se sienta, desde donde gobierna, donde reina la reina Isabel. Pero acá hubo como una dinámica que es muy interesante y que nos da indicios respecto de cómo esta pareja real está modernizando la monarquía. ¿Cómo fue? El primer anuncio lo da el Palacio de Buckingham en Twitter, diciendo que temprano, ayer en la mañana, la duquesa entró en trabajo de parto. Pero ellos no anunciaron el nacimiento. Lo anuncian los duques de Sussex por Instagram con esta placa. Y ellos ahí cuentan nada más qué nació y el peso. Inmediatamente, después de los 10 minutos, el Palacio de Buckingham amplía la información. Y cuentan la hora exacta en la que nació el chiquito. No apto para ansiosos como yo. Es todo un ping pong donde van dando muchos indicios de haberse modernizado. Se van modernizando, porque las monarquías se tienen que modernizar y estar a tono con la época. Lógico. ¿La gente quiere más a esta pareja, la de Harry y Meghan, o a la de William y Kate? ¿Hay preferencia? Me parece que representan dos cosas distintas. Me parece que cada miembro de la realeza tiene como su club de fans. William es el príncipe heredero. Va a ser cuando Carlos sea rey. Él se convierte automáticamente en príncipe de Gales. Entonces, él es el hijo mayor, el que representa el orden, por así decirlo, la continuidad. Harry, al no tener, al estar sexto en línea de sucesión al trono, puede darse ciertas licencias. Entonces, él le aporta, junto con Meghan, que fue actriz, que estuvo en esta serie durante tanto tiempo en Suits, le aportan un poquito más de aires como de contracturados a la monarquía. Entonces, es como que... Los bajan un poco, ¿no? Digamos, están como más al alcance, no tan endiosados quizás como William y Kate. Ellos no están... Viste que, digamos, estamos en el siglo XXI y tienen que asegurarse su continuidad. Entonces, justo la corona británica es conocida por amoldarse a los tiempos que corren. Claro, lógico. Dentro de todo, todas las monarquías generales europeas, la tonalidad máxima también, que tienen como un approach más accesible. Totalmente. Más simpático. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, ya se sabe... El chiquito todavía no tiene nombre y no lo conocemos la cara, pero miren cómo proyectamos. Ya se sabe, por ejemplo, a qué colegio tiene que asistir, a cuál va a ir. Eso ya está pactado. Los padres lo eligen. Ellos tienen libertad. Ellos ahora viven en Frogmore Cottage, cerca del castillo de Windsor, que es donde se casaron. Entonces, es muy probable que el chico, como los hijos de Kate y William, que viven en Norfolk, vaya al colegio por la zona. Claro. O sea, de nuevo, digamos... Tiene sentido. Harry no es el príncipe heredero, entonces es como que todo tiene... Fluye más, va descontracturado. Lo que también es muy interesante es que ellos en dos semanas cumplen su primer aniversario de casados. Ah, mirá, ¿y hay algo? ¿Se prepara algo? Seguro que sí. Pero vamos a tener mucho, digamos, ahora... Mucha información. Mucha información. Estamos esperando mucho de esta pareja. O sea que Hola se prepara para la foto, que en teoría sería mañana, presentación oficial del bebé, ¿no? Esperemos, por favor, porque queremos las fotos oficiales. Tuvimos todas las fotos de todos los principitos nuevos de Kate y William, tuvimos todas las fotos. ¿Vos las viste a Kate? Sí. Eso también es muy interesante. Kate, al poco tiempo de dar a luz en la ala lindo del St. Mary's Hospital, lo usuario era que saliese a la calle, tenía una valla con todos medios, tuviese su foto oficial a las poquísimas horas de haber dado a luz. Ellos se tomaron su tiempo. Ellos tardaron nueve horas en comunicar que el bebé había nacido. Así que estamos a la espera. Probablemente creemos que las fotos van a ser en Frogmore Cottage, donde ellos viven, o en las inmediaciones, como nos gusta decir a los periodistas. Estamos esperando esas fotos y más datos. Toda la información, como siempre, en Revista Hola, con esas fotos que son las mejores. Una de las mejores. María, muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a vos. Si te sentiste cómoda, te vamos a volver a invitar próximamente. Me encantaría, pero... ¿Sí? Sumar información. Esto queda registrado, te tomamos la palabra. Gracias, María. Muchas gracias. Ya tomo contacto con nuestro móvil Jerónimo Mura, en medio de este paro de taxistas. Jero, contame. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Estamos sobre Avenida Rivadavia. Esto es frente al Congreso de la Nación. En la esquina, desde Entre Ríos, es que comienza esta concentración de taxis, taxistas, que hoy vienen aquí al anexo a pedir por un proyecto de ley que contempla beneficios impositivos para la compra de vehículos. Hablamos de taxis cero kilómetros. Y esto es en el caso de que los taxistas tengan que renovar la flota. Ustedes saben que cada 10 años es que los taxistas tienen que renovar sus vehículos. Esa es la vida útil que tienen hoy por hoy. Y lo que dicen ellos es que el 50% del precio que pagan por un auto nuevo, que ellos estiman no baja del medio millón de pesos, se va todo en impuestos. Entonces, lo que piden... ¡Gracias! ¡Gracias!